Santo, 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 Rompe yugo Dios, rompe yugo Dios, rompe yugo Dios, la unción, la unción de Dios, rompe todo yugo, Amasócate a la vasalla, en el nombre de Jesús, Dios te fortalece, Dios te fortalece, Dios te fortalece, Dios te acerca, tú conoces a Dios, pero déjame decirte algo, tienes que acercarte, tienes que subir al monte Carmelo, para que veas la nube, Espíritu Santo, en el nombre de Dios, gracias Señor, para tu gloria y para tu hora, y que pasó a Dios ahí, es la gloria o no es la gloria de Dios, Dios, sea la gloria, Dios, sea la gloria, Dios, sea la gloria, con lo que hizo por mí y con su sangre me ha limpiado con su poder me ha enterrado sin cerrar Llegó la hora, ¡ahora! Se rompe toda la cabeza con esto. ¡Lo que hizo! En esta hora, en el nombre Jesús, ahora, llegó la hora, llegó la hora, llegó la hora, 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 Vamos allá, me adalah agua, y esNuera o que quitó la liberación demprego, congreso, pará T Army, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para mejor me yere, ay, 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 ay Ahora, ahora, por lo que hizo, dormí, y con la fe, me han inspirado, con tu poder, me han liberado, ahora, ahora, por lo que hizo, dormí, y con la fe, me han inspirado, con tu poder, me han inspirado, y se acabó, se acabó, era hasta hoy, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, en el nombre de Jesús, ahora, por mí, y con la fe, me han inspirado, y con la fe, me han inspirado, con tu poder, me han inspirado, con tu poder, me han inspirado, con tu poder, me han inspirado, me han inspirado, me han inspirado, por lo que hizo, dormí, y con la fe, me han inspirado, yo, 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 yo Todo desánimo que estaba en tu vida en esta noche Hay mucho desánimo Hay muchas ganas de no seguir Pero antes de la noche de Dios Ay Dios mío de gloria Y pongo a tus pies Porque yo soy Y por ti se puedo Todo por mí Y por su padre 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 Y por su madre No es tiempo de estar en aguas tibias Ni lejos de Dios Es tiempo de que tú vuelvas al lugar donde tú estabas A sentarte en la silla donde tú estabas sentada A levantar las manos donde tú las levantabas A gozarte como tú te gozabas El diablo te quiere tirar en una cama En una gran enfermedad que hay en tu cuerpo Pero esta noche el Espíritu me ha hablado Y me ha dicho que te va a sanar en esta noche La enfermedad que estaba sobre ti esta noche se va La opresión se va a mover El desánimo se va a mover Ahora viene un tarjet lleno de Dios para tu vida Viene ahora, viene ahora Viene una gloria de Dios Sobre ti a tocarte en esta noche Ahora, señora, ahora, señora, ahora Es tiempo de que tú vuelvas Vuelve, sacúdete, vuelve y sacúdete Porque para dónde vas a correr No tienes más puertas Todas se cerraron Todas las puertas que tú tenías se cerraron Dime cuántas puertas te quedan abiertas Ninguna abierta Eso es tu pensar Pero hay una que se ha abierto para ti en esta noche Si abrió una en el cielo La nube pequeña Es para que la vieras Solo estabas escuchando el ruido Ahora vas a ver la nube La estabas viendo de lejos Para ahora la vas a ver de cerca Vas a ver de cerca De cerca ¡Vamos! ¡Vean las policías que se mueven! ¡Santo Dios! ¡Llegó el momento ahora de Dios tocar! ¡Libre, libre, libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Me siento libre! ¡Libre, libre, libre! ¡Estamos viendo todo contigo! ¡Para hay algo grande de Dios en esta hora! ¡Grande de Dios, grande de Dios, grande de Dios! ¡Libre! ¡Llegó el de sus manos! ¡Me siento libre! ¡Me siento libre! ¡Dios me libertó! ¡Me siento libre! ¡Me siento libre! ¡Me siento libre! ¡Me siento libre! ¡Dios ha sido bueno! ¡Dios ha sido bueno! Dios me libertó Me siento libre Me siento libre Me siento libre Me siento libre Recibe Recibe Oiga, recibe ¿Cómo te se llama? Hermano Julio Si yo le digo que esta noche usted comienza a perder peso Si yo le digo Si yo le digo que esta noche usted comienza a perder libras Si yo le digo que esta noche Dios lo toca Y usted va a comenzar a perder 5 libras 5 libras 5 libras Usted no me está entendiendo Te estoy declarando una palabra de Dios en esta noche Vas a perder peso Pensaba que no podías hacerlo Pensaba que no ibas a llegar Pero Dios tenía una palabra para usted en esta noche Dios tenía esta palabra Dios tenía esta palabra para usted en esta noche Vas a perder Vas a perder Vas a perder Vas a perder Ahí va Dios Ahí va Dios Cuidado con él Cuidado con él Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Ahora sí Oiga Dios Por ahí Por ahí Oiga esto Eso es Si las pavas El pueblo El pueblo Pería El pueblo El pueblo El pueblo El pueblo